¿Cuál fue la oportunidad de representar a México en selecciones menores? Me siento muy motivado, me siento muy motivado porque sé que haciendo buenas cosas, teniendo una buena actuación, pues podríamos pensar en más adelante sumar convocatorias. Sí, no me lo podía creer, la persona que me comentó, hasta le dije que estaba bromeando, que no jugar así conmigo. No jueguen con mis sentimientos. Sí, no, es algo que aún recuerdo el momento y yo creo que va a ser algo que nunca voy a olvidar. No, son muchos altibajos en mi vida, yo creo que más cosas más buenas de las que me han pasado en los últimos meses. Y bueno, me siento muy contento, muy agradecido con Dios y con todas las personas que han estado principalmente brindándome todo su apoyo. Desde el primer momento en el que me vio jugar, confió mucho en mí y bueno, como te digo, lo he comentado, no me queda más que trabajar para responderle a esa confianza, a eso que él vio en mí y trabajar para darle los mejores resultados a él.